¿Qué es la responsabilidad que significa la responsabilidad? ¿Qué significa estar parado aquí enfrente de ustedes? Y como le decía recién a Bavina, más cuando vi a la familia. 180 años de historia y hablar de esta enorme figura. Miren, en realidad, saben los que me conocen que esto lo tomo como una obligación más. En el entendido que en los que estamos en la actividad política, a medida que vamos creciendo, tenemos más obligaciones. Y menos derechos. Y hablar de Wilson Ferreira, para un blanco, no le quepa en la menor duda que es agregarle un peso más en la responsabilidad partidaria. Ojo, lo hago con gusto, con cabal dimensión de lo que se me ha convocado. En ese medio paso adelante que algunos hemos dado al frente del Partido Nacional. Obviamente que la emoción está flor de piel. Yo hace dos días que ya duermo mal. Hace dos días que me imagino que vemos en este Wilson Ferreira 2.0 que desde tempranito los chiquilines tuiteaban y colgaban en Facebook fotos, canciones, discursos que yo estoy seguro que a esta altura es hasta parte del imaginario colectivo. Ese Wilson Ferreira prolijo de corbata y traje. Y ese Wilson Ferreira descamisado con el pelo al viento. Esa calidad que la tienen los pocos. Que es atar el verbo, matar lo que uno dice al lenguaje gestual. ¿Por qué se, entre otras cosas, no miente? La facilidad de Wilson de hablar con las manos, la pausa de sacarse los lentes, es lo que en el día de hoy, ayer, veíamos en chiquilines que nacieron después de que Wilson murió. Y Jorge creo que hacía una referencia exacta al respecto. Pero también yo soy un agradecido, le agradezco al presidente del director y a todo el cuerpo que se los haya convocado. Porque yo nunca lo vi a Wilson Ferreira. Muere y yo era un niño. Obviamente que con León, con Bavina, las charlas periódicas, con Mario Heber, en casa. Muchos encuentros, pocos desencuentros. Pero era una referencia ineludible. Y a mí este discurso me permitió bajarlo del bronce. Sacarlo del papel, de lo idílico, que está bien que lo tengamos. Pero me parece que el dirigente político tiene otra obligación con alguien que marcó un tiempo y una huella. Y en realidad, lo que automáticamente me surgió es mirar de frente y someterme al examen, al examen político, al examen moral. Que uno todo el tiempo debe rendir cuentas en la actividad política. Pero ese examen en frente a Wilson, yo no sé si muchos de ustedes lo hacen. Desde chiquito, que mamamos la historia del Partido Nacional, siempre me he preguntado qué hubiera hecho yo en el 97. ¿Dónde hubiera estado? ¿Hubiera tenido el coraje? En el 4, en la defensa de Paysandú, en el 73. Hemos pasado horas hablando de estos temas que obviamente no tienen solución. Simplemente lo que hubiéramos hecho. Ahora, el ejercicio imaginario que es más complejo, porque de hecho se puede comprobar en la realidad, es qué hubiera hecho Wilson hoy y qué haría mañana. Y ahí es donde hay que someterse a su medida, a su vara. Porque obviamente que la historia no se repite, pero hay patrones que en otras dimensiones, con otros tiempos, con mucho menos peligros personales, de alguna manera marcan lo que debe ser nuestra conducta. Ayer discutía con algunos compañeros de viejo cuño wilsonista y en realidad nos dimos cuenta que era perder el tiempo. Aquel título tan lindo que puede tener un dirigente político que es el fiscal de la nación. Y en realidad Wilson lo compartió con Herrera. Lo fue Herrera, lo fue Wilson. Y yo creo que todos los que hoy ocupamos algún lugar, sobre todo aquí en esta casa, tenemos que medirnos. Obviamente, sin esa temible firmeza y aguda argumentación que tenía Wilson en esas famosas interpelaciones. Pero con nuestras herramientas, en nuestro tiempo, con las mayorías imperantes hoy aquí en el país, yo creo que es uno de los roles más importantes que el Partido Nacional hoy está llamado a ejercer. Y yo, la verdad, acá, entre casa, me quiero congratular por la tarea de diputados, senadores que en esta casa están controlando, están investigando, están haciendo al fin y al cabo seguir con ese ejemplo del fiscal de la nación. Con ese rol de oposición que la ciudadanía nos otorgó, pero siempre con ese, eso que nos corre por las venas, que es la vocación de gobierno que Wilson constantemente lo demostraba. Wilson Ferreira como conductor, lector, como alguien que se abrazaba a las mayorías sociales. Yo creo que hay un episodio que recién lo vimos, pero que en realidad es de extracto sucesivo, se da en la salida de la cárcel y después en varios proyectos de ley que no eran fáciles. A la salida de la dictadura, dentro de los candidatos que pudieron serlo, gana el doctor Sanguinetti. Gana el doctor Sanguinetti ofreciéndole a Uruguay el cambio en paz. Ahora, el de las mayorías sociales, el que aseguró el cambio en paz, fue Wilson Ferreira Albinat. Porque... Porque... Hay que estar en los zapatos del hombre. ¿Cuentas para pasar? Le sobraban. Esa convivencia que cada uno de nosotros tenemos de pasiones y de intereses legítimos personales, por supuesto. Pero ahí está la gran diferencia y lo que lo hace grande. Un conductor. Un conductor que entendió a las mayorías sociales. Y ese concepto tan vago que no se expresa en un grupo, simplemente de escuchar, de oír, de las esquinas, de los barrios, de los campos, de la conformación de los desvelos populares, y que creo que ahí el Partido Nacional tiene un gran rol que es entender, comprender y representar las mayorías sociales. ¿Por qué? Porque todos sabemos que los procesos electorales acá marcan que un día se junta la mayoría social en una urna y conforme a una mayoría política. Pero nadie nos asegura que tengamos, aparte de la legitimidad constitucional, la mayoría social. Y miren, yo tranquilamente en esta voz estoy convencido de que hoy aquí, en nuestro país, quienes legítimamente fueron electos gobernantes por tercera vez, no están entendiendo lo que piden, gritan y claman las mayorías sociales que sí está entendiendo el Partido Nacional. Hay otro atributo que este sí que es más complicado. Hay que tener mucha seguridad en sí mismo, saber quién se es, de dónde se viene, hacia dónde va. ¿Qué es salir de la mediocridad? Siempre es más fácil juntarse con mediocre. Yo creo que Wilson entendió lo distinto que era juntarse con los mejores. Cuando convocó, cuando la CIDE, cuando el Ministerio convocó a los mejores, ¿y qué demostraba el hombre? Primero una seguridad enorme en sí mismo. Como yo sé lo que soy, yo sé lo que quiero, sé dónde pertenezco. Convoco a los mejores, ¿para qué? Para juntar opiniones, para tener una síntesis, o para reafirmar lo que yo pienso, o porque hasta el más sabio tiene enorme dosis de ignorancia y de juntarse con los más capaces es que uno va siendo menos ignorante. Me habrán escuchado decir, derribar muros, un partido que incluye. Y por qué no, analizando la vida de Wilson y sus actitudes, yo creo que eso fue Wilson Ferreira. Wilson Ferreira fue un transgresor positivo. Mientras que algunos miraban en la comodidad de un lugar, Wilson corría hacia adelante, iba, transgredía y en esa enorme seguridad que tenía, derribaba muros y convocaba a los mejores por el bien del país. Y por eso... Por eso es que nosotros creemos en estos tiempos convulsionados que se viven de guardia alta, de dientes apretados, me parece que hay que volver a nuestros orígenes. Es el Uruguay que habla, es el Uruguay que dialoga, es el Uruguay firme, duro, con las ideas, pero suave con las personas. No podemos vivir en una sociedad que descalifica al mensajero simplemente por pensar distinto. No vamos a generar más ciudadanía. Yo no recordaba de dónde es este concepto que es tan duro, que es como un aguijón, que creo que se clava en nuestro corazón y en nuestra mente. Que a mí no me cabe la menor duda que Wilson Ferreira nos enrostraba con eso, pero también se lo decía a sí mismo, se miraba al espejo. Aquello que decía que es criminal, que en un país de 3 millones de orientales no podamos ofrecer una vida digna y decorosa. Yo creo que ahí está el sentir que al político debe emocionar, empujar y le debe doler. Porque al político que no le duele la vida a los demás, en realidad no está cumpliendo con su rol en la sociedad. Y estamos lejos de saldar esa deuda. Y por eso con la tranquilidad de conocer el diagnóstico hace más tiempo de lo que uno querría, que se han hecho cosas en todos los periodos, pero que es una lucha y una tarea continua, revisando nuestra agenda de lo que pasó hace poco, pero sobre todo nuestros desvelos futuros, cuando hablamos de la vivienda digna, del asentamiento cero, de una ventana de oportunidades igualitarias en la educación, cuando hablamos del acceso a la salud. Esos son los temas que hacen que peleemos, que nos demos contra para combatir eso que Wilson nos enrostraba. a todos los uruguayos. Quiero citar un episodio que me contó mi padre. ¿Saben los que me conocen que nunca digo mi padre? Digo la calle. Pero en realidad estoy hablando de mi padre. porque él lo contó emocionado y fue algo que le llevó a lo más profundo de su ser, de ese caracú nacionalista y blanco. Y cuesta no emocionarse con la escena de Wilson, deteriorado físicamente, pero como una fortaleza interna. y cita a mi viejo con Dardo Ortiz a su casa. Y parece que según mi viejo, porque era muy coqueto y estaba emocionado, mira hacia la ventana y queda Dardo Ortiz y la calle ahí y le dice se dio cuenta de lo que venía, ya sabía. Le dice cuando yo no esté no se peleen. Y vaya, si hemos cumplido con eso. Vaya. Esa a mí me llena de orgullo. Estar Jorge y yo acá en este estrado, pero podríamos ser muchos más. Pero lo más importante es que hoy fueron Luis y Jorge pero que tenemos que asegurar que en el futuro se va la generación de estos chiquilines. Porque la unidad ni se esgrime, ni se habla, ni se escribe. Se practica. Se practica a diario. Se practica cuando te sobran argumentos para responder y contás hasta 10 y no respondés. Cuando la competencia dentro del partido es la competencia de los mejores. cuando el partido es diverso y saben qué, yo creo que es el sentir de todos los miles de militantes blancos anónimos. Los que fallaron a la cita muchas veces fueron los dirigentes. Pero la historia del partido nacional es una historia de diversidad y de unidad. Y nosotros eso lo tenemos que cuidar mucho. Le contaba recién a Magdalena que estos días empezamos a... Bueno, lo que hacemos siempre, cuando uno viene medio solo, cansado, una recorrida, yo pongo esa que dice bórdenme una divisa que sea bien blanca que diga por la patria con letras anchas. Pero bueno, la música que todos escucharemos para cargar esas baterías de blanco y de nacionalista. Y esa, que hay varias versiones, esa tan preciosa que dice yo no quiero ni pensar lo que sería esta tierra si alguno se olvidara de lo que luchó Wilson Ferreira. En realidad me permito sin ser cantautor ni escritor de letras decirle que en realidad yo no quiero ni pensar lo que podría ser de esta tierra en el futuro si dejáramos de luchar como lo hizo Wilson Ferreira. Muchas gracias. Yo no quiero ni pensar lo que sería de esta tierra si alguno se olvidara lo que luchó Wilson Ferreira. En los momentos más duros no era toda oscuridad estaba su luz potente clareando la libertad. Hoy seguimos marchando todos unidos todos unidos porque van adelante los que se han ido los que se han ido por la huella de un tiempo vamos andando vamos andando en la huella de Wilson ¡Viva los blancos! ¡Viva los blancos!